¡Muy buenas, YouTube! ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, chavalada? ¿Qué tal estáis? Aquí al KIAO82, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo juego. Un nuevo juego que quería mucho traer aquí al canal. Ahora, con estas ofertas navitañas, pues me lo he podido agenciar a buen precio. Y bueno, quería traerlo aquí, al canal, para estrenarlo. También quería traer el Unity en su día, pero bueno, por este tema que me gusta mucho la historia del Unity y la Revolución Francesa, que estaba muy bien, pero estaba lleno de bugs, estaba lleno de bugs y aquello era injugable. Y bueno, parece ser que este va un poco mejor y tal. Ya jugué al Unity, ya lo jugué en su día, pero quería traerlo, volver a traerlo al canal, pero parece ser que el rendimiento aún no mejoró, tras varios parches o algo así. Por lo que me comentaron. Pero bueno, el Assassin's Creed Syndicate este, que es más nuevo, además me gusta mucho porque está basado en la Revolución Industrial, en la actual Londres, Ciudad de Londres, Revolución Industrial, ya sabéis todos. Así que bueno, quería traerlo aquí al canal, pues eso, para ver qué tal, y bueno, y que lo podéis disfrutar conmigo. Así que bueno, vamos a ello, y lo de siempre. Muchas gracias a todos por el apoyo al canal, y por estar siempre allá, a esos 27 fieles, de verdad. Muchísimas gracias a todos y a todas. Así que bueno, vamos allá. Vamos a cualquier tecla, vamos allá. Vale. Absterro. Bienvenido, asesino. Hola, iniciado. La División de Investigaciones Históricas de Absterro tiene varios proyectos en Londres. Ya sabes que cuando Absterro hace movimientos importantes es que los templarios traman algo. Creemos que andan tras la pista de un nuevo fragmento del Edén. Tengo gente en Londres buscándolo. Torre. Jacob e Ibi Fry son gemelos. ¿No es alucinante? Y mira tú por dónde. Activa la cámara, Bex. Ya tengo imagen. Anda, un dron. Un dron, qué chulo. Rebeca Kren. Hay que examinarlos bien. Pondré a los iniciados en ello cuanto antes. No te pega nada llevar arma. Vamos a meternos aquí a ver qué descubrimos. Cubrimos. Tengo algo. Isabel Ardán tiene una reunión aquí en unas horas. No pone con quién. No pone con quién, Rebeca. Y supongo que le toca a la tonta de siempre averiguarlo. La misión consistía en buscar datos de la ubicación fragmento del Edén en Londres. Se hizo. Ahora, quiero probar el nuevo equipo. No me gusta cuando estos dos se toman libertades. En fin. Solo podemos coger aire y continuar hacia adelante. Tú buscarás ese fragmento del Edén investigando las vidas de Jacob e Ibi Fry. Unos gemelos asesinos del Londres victoriano. Descargado tu primer conjunto de recuerdos genéticos. Suerte. Jacob e Ibi. Vale, vale. Jacob e Ibi. Hermano George. Tal y como temía. Londres ha caído. Por tres veces te he escrito pidiéndote ayuda. Y tres veces me has respondido con silencio. Pero lo haré una vez más. Porque no tengo ninguna otra alternativa. Te necesito. Londres te necesita. Dirás que es una tarea demasiado grande. O que es pronto para actuar. Recomendarás paciencia. Pero mientras esperas, los templarios consolidan su poder. Han elegido a un gran maestre tan despiadado, tan concienzudo, que uno diría que es el propio Reginald Verge o Redivivo. Su nombre es Crawford Starric. Y pretende dominar el mundo. No hay aspecto de la sociedad que no controle. No hay industria libre de su lúgubre y flujo. Durante el día, los mercaderes y políticos corruptos imparten su ley. De noche, una violenta banda callejera, los Blighters, infunde el terror en todos los corazones. Ningún negocio queda limpio de su ponzoña. Ninguna persona sin explotar. Sea por engaño o por la fuerza. Me temo que nuestro enemigo tiene planes en las más altas instancias. Y mientras miramos hacia nosotros, me atreveré a decir que con miedo, la ambición de Crawford Starric está fijada en el exterior, en reinos y continentes sin conquistar, por poco tiempo, porque él sabe, como yo mismo te he dicho incontables veces, que quien controle Londres controla el mundo. Pues sí, muy cierto. Revolución Industrial Siderúrgicas Ferrys Croydon 1868 El hierro se envía desde aquí. El templario a cargo y nuestro objetivo principal es Rupert Ferries. Luego, Sir David Brewster se ha apropiado de una baratija que podría arruinarnos en esta guerra. ¿Podréis encargaros? Menuda pregunta. Oh, claro. ¿Qué osadía? Damas y caballeros, los invencibles gemelos fray. Los gemelos fray. Jacob, ¿qué? En serio, he estudiado los planos del laboratorio y he cubierto todas las rutas. Tengo todo lo que necesito. Aquí mismo. Te daré recuerdos a Ferrys de tu parte. Luego hablamos, hay que coger un tren. Jacob. Yvi. Y el hermandad os guíe. Vaya pasada. Uf, ostras. Pero cuánto tiempo piensa seguir así. Molesta a los demás trabajadores. Que se calle. Y arreglad la maldita máquina. Y traedme lauda, no para la cabeza. Sí, enseguida. Pobre chavalín. Pobre chavalín. Jodele, get. Cayó ahí una plancha encima. Bueno. Vale. Pues creo que tenemos el control, ¿no? 11 nuevas entradas en la base de datos. Encuentra y asesina a Ruber Ferrys. Y gasta a Ferrys. Vale. Vale. Vamos a hacer un momento los controles. Esto es tal. Esto es sigilo. Hostia, vaya pasada. A ver. Anda, mira. A ver, le pone sigilo. Y se pone ahí la capucha. Mira cómo mola. Y luego normal. Vaya crack. Vale, a ver. ¿Dónde tenemos que ir? Mantiene para hacer parkour. Vale, pues será pa... Vamos ya. Muy bien. Mira. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa. No te voy a hacer nada. Pasar, pasar. Pasar. Bueno, nada. Oye, pues paso yo, ¿eh? Ala. Lo siento, niños. Es que mirad cómo nos hacen trabajar. Llega. Vale. Cerrada. ¿Qué crees que estás haciendo? Para antes de que pase algo. Nadie entra ni sale a no ser que haya problemas. Para las máquinas se abrirá la puerta y podré llegar hasta Ferris. Pues sí, muy buena idea. A ver, mantener para hacer parkour. Oh. Igual que los demás assassins. Sí, el parkour es que es fundamental. Vale, sabotear. Eso. Vale, esto que es una válvula, ¿no? Sí. Siempre sobre la marcha. Vale. La próxima está allí. Vale, pues vamos allá. Eh, cuidado. Cuidado. Uh. Eh, mira la niña. Fregando, pobre. La dura época de la revolución industrial, gente. Muy dura. Vale, saboteamos también aquí. Y queda una más. Ah, vale, ahí al fondo. Vale, vamos por aquí. Creo que es esta de aquí. Vale. Pues saboteamos. Saboteamos. Gracias. Estamos perdidos. Hay que repararlas. Antes de que vengan los guardias. Ferris nos harán picadillo. ¿Qué es todo esto? ¿Quién de vosotros es el responsable? No hemos sido nosotros, lo juro. No. He sido yo. ¿Quién eres? Inspector de Sanidad. Pasó a mejor. Inspector de Sanidad, dice. Vamos, vente a casa. Aprender yo a decir revencia. Venga, pues toma, hombre, toma. Toma sanidad, hombre. Toma. Buah. Vaya hostias que te acabas de llevar, colega. Hostia, contra el atacar. No me di cuenta. Oye, tío. Cada uno. Toma ahí. Siguiente. Rompe la defensa de los enemigos. Meca con esto. No. Ahora. Ostras, pues es chungo, ¿eh? Llegar aquí a la barrita. ¡Uuuh! Ostras. A ver, ¿se puede mirar por aquí que hay cositas? Bueno, ya sabéis que los assassins tienen muchos logros. Tienen muchos logros, muchas cosas que explorar. Que si, cofres. No sé si os acordaréis. Yo en un ases y no sé cuál fue. En el Black Flag, el de los piratas. Me lié a recoger todos los cofres y no lo voy a volver a hacer nunca más. Todo por tener unos logros. Y ya a partir de ahí decidí. Logros, nada. Nada. Nada, gente. Es que paso. Abrir. Precioso. Ay, hachís. Perdón. Bueno. Pues vamos por aquí, ¿no? Vale. Por aquí. Vaya guapa que es la música, ¿eh? La banda sonora. Esa sintonía está muy guapa, muy guapa. La acompaña muy bien con el juego. Música de la época y tal. Esos violines, sección de viento. Está muy bien. A ver, mantén tal mayúscula y... Esto... Para hacer parkour. Vale. Vamos por aquí. A ver. Ups, ¿qué pasó? Detección. Tutorial. Mira, los enemigos capaces de verte empezarán a sospechar. Si permaneces en su campo visual, se volverán más agresivos y atacarán. Encuentra cobertura para perder enemigos. Investigarán tu última posición conocida. Vale, doy por hecho que ese es el enemigo. A ver. Ahí sigue estando la... En la versión del Kong. Mira. Uno, dos... Vista de águila. Marca enemigos con la vista de águila. Puedes ver a los enemigos marcados a través de las paredes. ¿Y cómo los marco? Bueno, me da igual. ¿Sube? Gracias. Por aquí, ¿no? Vale. Vamos por aquí porque así nos ven menos, ¿vale? V para la vista de águila. Trabajad como animales. Bueno, es que el salto de fe... Si hago un salto de fe ahora... No quiero ir abajo. Yo quiero ir aquí. Ahí. Eso. Eso. Eso es lo que quería. Vale. ¿Puedo ir por aquí? Sí. Sí, 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 sí. Perfecto. Arriba. Bien. A ver. Despístalos, despístalos. Despístalos. Baja, baja. Vale. Pista de águila. ¡No! ¡Uy! ¡Ostras! Me he equivocado, gente. A ver, ¿hay gente por aquí alrededor? No. Pues, pero, sigamos. ¡Uh! Ahí hay uno. Cuidado, 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 cuidado. ¿Silvar? ¿Cómo era lo de silvar? ¿Qué? Aquí. Para acá. Amigo. Vale. No. Ahí hay dos más. Me podrían ver. A ver, un momentito, ¿eh? Vamos a ponernos por aquí. Eso. A ver. Algo corre por ahí. Ven aquí, ven aquí. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Oh! Vale. Arriba. Que no nos vean. Tutorial sigilo. Tutorial sigilo. Y por debajo de ti. Desde una cobertura mantén... Vale. Mantén cinco para apuntar y luego pulsa izquierdo para lanzar cuchillos. Vale. Vamos a ver. A ver... A ver... Lanzar... ¡Coño! ¡Oye! Pero... Pero si le he lanzado un cuchillo, colega. Vale. Recuperé el cuchillo. Hostia, no me fastidies, tío. Le había lanzado un cuchillo. ¡Joder! A ver, tú que ir hacia ahí, 48, ¿no? Si voy por aquí, ¿pasa algo? Sigilo. Vamos a ponernos en sigilo. Vale. Vale, cuidado, ¿eh? No, no, no. Por el otro lado, por el otro lado. Eso. A ver. ¿Podremos pasar? Sí. A ver. Vale, vale. Pasamos por... ¡No, no, 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 no! Pasa por debajo, pasa por debajo. Eso. Vale. ¿Vale? Cuidado. Vale, ahí hay uno. Y ahí está el otro, ahí atrás. Vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Abajo, abajo. Abajo. Vale. ¿Vale? Ven para acá. Ven, 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 ven acá. Ven para acá. Perfecto. Bien. ¿Puedo trepar por aquí? Sí, puedo trepar. Puedo trepar, me parece. ¿Eh? A ver. Y ahí cop, hijo. Vale. Onda, mira, puedo trepar, puedo trepar. Sí, 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 sí. A ver. ¿Puedes seguir? No. Cachis, no. Soltarse. Eh, ¿cómo se hace? No. No, 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 quiero... Eh, no, 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 esto, exacto. ¿No puedo? No. Exactamente, ahí, ahí, ahí. Vale, vale. Joder, estoy un poco un pez en los controles, ¿eh? Así que perdonadme, chicos. Vale. Mira, mira los niños, como los... Uy, mira, mira ese. Qué cabrón. Ah, no, no le puedo matar, vale. Que son... Que son... Es el padre intentando eso al... A los... Al hijo. Eh... No, no puedo. Oye, lo del puto cuchillo. Vale, esa por aquí. Parkour, vale. ¡Hostia! Casi me ve el de ahí. Es que casi... No, estaba detrás. Es que estaba detrás. Qué susto, tío. Menos mal. Pensé que había un vigilante ahí. Bof. Vale, llegar. Noticias. A ver, ¿qué hay ahí? Eh... Destino... Destino... Horarios... Destino... Birmingham, Nottingham, Derby. Liverpool, Manchester. Rupert Ferris. Señor Ferris. Deberían llevar al chico de la fábrica a que le curen. Bien. Quítaselo de la paga. Sí, señor... Qué hijoputa. O sea, que se supone que tienes que estar asegurado en cualquier empresa y te lo quites de la paga. Así es la revolución industrial, gente. Lo que había en estas épocas. Mira, las factorías. Las fábricas, las factorías, todo lo que hacían. Vale, a ver, ¿por dónde vamos? Vamos a analizar la situación. ¿Podemos ir por aquí? Uh, no, por aquí no. Hay dos. Hay dos. ¿Por dónde podemos ir? ¿Vamos por aquí? Bueno, no, no. No quiero que me vean. ¿Y por aquí? ¿Por aquí? No sé. A ver, ¿qué hay por aquí? Vamos a subir. Vamos a pasar ahí enfrente. Sí, mejor. ¿Vale? Vamos por aquí. Sí, ahí hay uno. Podemos darle esquivazo. Vale. A ver, ven pa'cá. Sí, vido. ¡Epa, ven pa'cá! A ver. Perfecto. Niños, ¿qué tal? Vale, está pa' allí. Starry Company. Vale, Starry Company. Vale, vamos allá. Uh, cuidado, cuidado, cuidado. Uh, ostras, me he pasado tres pueblos, ¿eh? Vale, 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 por aquí. ¿Vale? Sigamos un poco más. Vale. Puntos de entrada. Los puntos de entrada indican diferentes formas de acercarte al banco. Ah, vale, me da el ejido. Por la puerta, por el techo, por el... O por ahí abajo. Bueno, por ahí abajo no, porque hay gente, lógicamente. Ya que estoy aquí, pues por aquí arriba. Uf, ostras. Vamos por aquí. Uf. 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 Proporcionará el material bruto necesario para construir nuevos trenes. Ya me podría nombrar caballero por esto. No, escriba eso. Espero que esta noticia sea de su agrado. Quedo a la espera de sus instrucciones atentamente, etcétera, etcétera, Rupert Ferdis. Envíela al señor Starry, por favor, Starry. ¿Cómo está su padre? Espero que el médico que le recomendé lo haya ayudado a recuperar la salud. Sí, señor. No tengo palabras para agradecer. Vamos, no tiene que darme las gracias. Usted y el resto de empleados de esta oficina son muy importantes para mí. Dígame si hay algo más que me pueda hacer. Sí, súper importantísimo. Es como que le querías quitar al crío la paga para curarte. Pues toma. Toma por saco. ¡Hala, majo! ¡Oh, las típicas imágenes! El organismo que hemos creado lleva funcionando cientos de años y seguirá haciéndolo. Es la ciudad en sí misma. Acabaremos arrebatándoos Londres. Desde Croydon, te escondes entre las sombras cual cobarde. Lo dudo. Requisca Timpachi. ¿Os acordáis, no? De Altair. El primer Assassin's Creed. Bueno, terminé de esa frase. No sé si el primer Assassin's Creed o el segundo. Que decían siempre eso. Cada uno que mataban, requesca Timpachi. Es que me quedé mucho con eso. Me acuerdo mucho. Recoger no puedo. Bueno, nos piramos, ¿no? Vale. Lo siento, señora. Las cartas las tendré que enviar otro. A ver, llegar. Tenemos que ir por aquí, ¿no? Vale. Señor, ¿qué tal? Aquí no pasó nada. ¿Qué tal? Has salido de la zona restringida. Vale. Pues eso, gente. Lo que os decía. El primer Assassin's es que me acuerdo mucho de jugarlo aquella. Buf. Era muy repetitivo. Era muy repetitivo. De traer algún Assassin's al canal. Con dudas tengo el Unity. Traería el 2. El Brotherhood. O sea, no sé si esos dos. El 2, el Brotherhood. Y me parece que el 3 y el 4. Y el de los piratas. El de los piratas me gustó muchísimo. Por el tema de la piratería, los barcos. Aquello fue brutal. A mucha gente no le gustó, pero bueno. ¡Usted, usted! Ahí no cuenta atrás. Tengo que salir. Tengo que salir. Vale, vale, vale. Para. ¡Uh! ¡Ostras! ¡Eh! Que hay gente ahí. Pasa. ¡Meca! ¡Oh! Oye, ¿qué hay 3 contra 1? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! Bueno, no puedo. No puedo contra todos. ¡Sabe! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vale! ¡Fuera, fuera! ¡Bien! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué bicema viene más ahí al fondo! ¡De coger! ¡Saquear! ¡Ay! ¡No me dio tiempo a saquear! ¿Qué pasó? ¡Ah, vale, vale! ¡Vídeo! ¡No os da miedo, chicos! ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se acaba! ¡Corre, corre, 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 Jiko! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Usta, qué bueno, tío! ¡Mira! ¡Uy! Con los pelos. Bueno, parece que tenemos una parada no programada. Pues sí. Bueno, a ver. ¿Qué hacemos? Sin pestañear. Llega a un lugar seguro. Vale. Soltarse. Descender, ¿no? Vale. Descender. ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! ¡Que la cagamos! ¡Súltate, súltate, súltate! ¡Súltate! Vale, vale, vale. Nos hemos sueltado. Y ahora... Parkuro, ¿cómo va el tema? Sí. Vale, vale. ¡Uy, se está haciendo pedazos esto, eh! Vale, ¿y ahora? ¿Qué será? Por aquí, sí. Vale, mantén... Para hacer parkour hacia abajo. Vale, ahí vamos. Vale. Y lo mismo. Muy bien. ¡Uh! Por los pelos. La próxima mejor caminaré. Tú lo has dicho, Jaico. Secuencia 1. Echar por tierra. Completado. ¿Puntúas este recuerdo? Bueno, no creo que... Recompensas. Mil libras. Experiencia 2.000. Cinturones y cinturón de iniciado. Bueno. Pues nada, continuamos. Logro desbloqueado. Echar por tierra. Bueno. ¡Meca! ¡Mira, Evi! Pulsa para esquivar los disparos de los enemigos. ¿Realizarás un disparo? Uy, no me di cuenta. No me voy a tiempo a leerlo. O sea, vamos a controlar también a la hermana. De Jaico. Creo que era Evi, ¿no? Si no me acuerdo. Sí. Asesinos de Londres. Starric and Company Croydon, 1868. Pues sí. El astillero. El cuartel de la guardia. El laboratorio de Brewster. Aquí está el fragmento del Edén. Sin cabos suelos. Ahora separaré la locomotora para crear una distracción. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Y los suministros de Brewster? Cobarde. ¡Uh! No me veo de milagro. Vale. Se dan los mismos controles, ¿no? Vale. Silbar. Vamos ella. Adentro. Vamos. Vale, cuidadito. Separa la locomotora. Ostras, pues tengo que lanzar vagones, ¿eh? Mantén para apuntar. Lanzar un cuchillo. Ostras, pero es que está... Uf. En la cabeza tiene que ser. Voy de camino, señor David. ¡Uh! Esta vez funcionó, mira. Con el otro no. Vale. Vamos allá. Ostras, mira cómo pasó. Qué mola. Mira. Y recuperamos nuestro cuchillo. Cojonudo. A ver. Ay, qué guapa eres, ¿eh? Es muy guapa, ¿eh? Lanzar rápidamente. ¿Cómo es eso? Lanzar rápidamente. ¡Uh! Ahora. Vale. Hay que hacer dos. Vale, vale, vale. Ostras, mirad aquí. Armas. No sé qué tienen aquí. A ver. Meca, esta vez no recupere cuchillos. Me cachis la madre. A ver, para arriba. Para arriba. Muy bien. ¡Oh! 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 ¡Oh, qué leche se está cobrando este! ¡Oh! Mira lo que ha cobrado. ¡Buah! Es que es brutal. A ver, vamos aquí. ¿Hay alguna cosa por aquí? No. 140 y pico metros. Venga, venga, venga. Estamos avanzando. Venga, venga. Vale, cuidado. ¡Hop! No os preocupéis. No os preocupéis. No voy a delatar a nadie. No os preocupéis. Cualquiera que vaya a buscar trabajo... Vale, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Vale. Vale, ¿y ahora cómo hago? ¿Se puede ir de lado? Sí. A ver. ¿Se puede hacer como en otros ases sin escogerlo y...? ¡Oh! ¡Se puede, se puede! Se puede hacer. A ver. Vamos por aquí. A ver. Vamos por aquí. ¿Quién es esa? No, 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 no. Déjame subir antes. Tom, tom. Abajo, abajo. Uh. ¡Buah! Qué buena se... Qué buena se... Es muy buen. Vamos por aquí. Eh, no, 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 suéltete, suéltete. Vale. Ven, ven, ven pa'cá, ven pa'cá. Pero ven pa'cá. Ven, hombre. Vale. Perfecto. Venga, un baúl. Qué guay. A ver. Cuchillo arrojadizo dos. Vale. No, no, no. Para arriba, para arriba. Vale. Vamos pa' allá. Huele como si hubiese cocinado a Jacob. Vale. Abajo. Pues llegamos. Separar. Adiós. Qué bueno. Cruython Station. ¿Ostras, y estos? Uh, vale, vale, vale. Miraré desde arriba. Nunca está de más ser precavida. ¿Cómo se ha separado? Sí, pero... ¿Dónde...? ¿Cómo subo? Trae el cargamento. Oh, Dios. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Vamos, 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 vamos. Largo, largo. Vamos, arranco. Ay, 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 que no te vea, que no te vea. Vale. Usar elevadores. Mantén metal más... Mientras corres hacia un elevador. Vale. Uh. Muy buena. Vale. A ver. Ya estamos arriba. Necesito dos semanas más con el artilugio. Sus cuestionables prácticas están empezando... La ocultista Lucy Thorland. Ha tenido tiempo suficiente para demostrar resultados, Sir David. No era consciente de que se esperaba que actuara como un perro humano. Científico, David Preston. Permítame recordarle sus obligaciones con la orden. Estoy domado como un caballo, señorita Thorne. Sir David. Volveré mañana. Si no ha descubierto los secretos del artilugio, olvídese de perros y caballos. Le echaré a los lobos. Buen día. Buen día. Me prometieron un recorrido por las instalaciones, señores. ¿Quién te envía? Es uno de los espías de Grit. Interrogad a ese hombre. Y traerlo al laboratorio. Una lástima. Pero no me desviaré de la misión. Tutorial. Si un asesino. Los asesinos son más fuertes al infiltrarse en zonas peligrosas desde lugares elevados. Usa la vista de águila para identificar ocasiones para el sigilo y el asesinato. Los escondijos y los objetos útiles aparecerán resaltados. Vale. Vale. A ver. Mata enemigos con barriles. Cero de cinco. Vale. A ver. Bueno. La broma es que esto va a durar para rato, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Me da que va a durar para rato esto. Así que... Bueno, gente. ¿Qué os parece si dejamos el capítulo de aquí, vale? Como toma de contacto. Una pequeña toma de contacto. Está... Creo que es mejor dejarlo aquí. Me está gustando. Me está gustando mucho. Incluso más que el Unity, ¿eh? De momento. Porque el Unity, bueno, era la revolución francesa. Sabía cómo iba el tema, tal. Me había informado mucho de ese juego. Pero este no me informé de nada. Solo de que va de la revolución inglesa. Digo, de la revolución industrial. Y la verdad es que me está gustando muchísimo. Me está gustando muchísimo. Así que, gente. Lo dicho. Nos vemos en próximos capítulos. Si ya sabéis. Pulgar hacia arriba si os gustó. Hacia abajo si no os gustó. Y si me queréis dar ese pequeño empujón. Ahí os dejo la caja de suscripción, ¿vale? Os lo agradecería un montón. Se agradece un montón, gente. Así que, bueno. Nos vemos en el próximo capítulo de Sinteket. Gente. Hasta luego. Cuidaros. Chao.